cómo están mis amigos hoy quiero presentarles algo nuevo realmente es un kit de desarrollo para trabajar el ESP32 muy interesante que acabamos de adquirir es un kit que trae una tarjeta principal donde soportamos principalmente el ESP32 y tenemos la posibilidad de colocar hasta cinco módulos para prácticas el kit viene con 9 y aquí presentamos por ejemplo el módulo de leds un módulo de potenciómetro una pantalla OLED un micrófono y un módulo que viene con cuatro pulsadores eso es lo que se ve en la imagen bueno aquí pues obviamente nos explican cuál es cómo está diseñado el el kit de desarrollo qué programas pueden manejar vemos el contenido pues tiene nuestro kit de desarrollo la configuración del software este es el contenido del tutorial el kit de desarrollo que ya lo vamos a ver bien detallada cómo configuramos el software tenemos un tercer capítulo que es la introducción al lenguaje C como usamos el módulo de la pantalla OLED las entradas y salidas digitales y análogas los tipos de variables comparadores y condicionales esto hace referencia a todo lo que es lenguaje C propiamente aquí pues comenzamos a hablar sobre uno de los módulos que es el sensor de distancia luego viene el buser el módulo de puertos digitales unos arreglos aquí vemos también parte del lenguaje C muy importante en el 15 vemos cómo es la comunicación bluetooth y cómo es la comunicación wifi wifi y el último tema es las funciones avanzadas de arduin entonces el primer tema el kit de desarrollo entonces nuestro kit de desarrollo tiene la tarjeta principal nueve módulos y el ESP32 con su cable de conexión eso es lo que contiene exactamente cada uno de estos kits que hemos adquirido para bueno luego viene la explicación de cada una de las partes la placa base como está construida aquí han nombrado cada módulo de la placa como módulo 1, 2, 3, 4 y 5 esto es para efectos de cómo o hacia dónde se conectan los pines en el ESP32 de cada uno de los módulos entonces cuando estemos haciendo la práctica es importante saber la posición donde colocamos los módulos cualquier módulo se puede colocar en cualquiera de las cinco posiciones aquí vemos el ESP32 con los diferentes entornos en los cuales puede ser programado nosotros obviamente vamos a usar arduin que es el más fácil de trabajar y el que hemos trabajado por mucho tiempo con nuestros estudiantes aquí vemos las características fundamentales de nuestro ESP32 vamos a enumerarlas tiene una comunicación wifi de 2.4 GHz que puede transmitir hasta 150 Mbps tiene comunicación bluetooth VLE o clásica hay 11 pines de propósito general que pueden ser usados todos como entradas salidas analógicas digitales o PWM y hay además 4 pines solo de entrada tenemos comunicación serial I2C nuestro procesador posee dos núcleos de procesamiento que permite hacer multitarea posee una memoria RAM de 512 Kbps y este módulo está trabajando con un cristal de 40 MHz bueno, aquí faltarían algunas características ya las comentaremos más adelante los módulos Robles entonces el módulo Robles son diferentes que son módulos sensores de actuadores periféricos es un circuito impreso estándar de 28 x 28 mm con conexiones que encajan mediante cabezales en los espacios respectivos de la placa Robles cada módulo consta de las siguientes conexiones entradas de 3.3 voltios alimentación de un módulo dos pines GPU que pueden ser entradas o salidas análogas o digitales según el módulo pin A y pin B ambos pueden ser programados de forma independiente los pines de comunicación serial SDA y SCL usados para los periféricos de conexión y cuadrado C entrada de voltaje no regulada directa de la alimentación para módulos que requieren un nivel elevado de voltaje son solo algunos módulos que lo continúan aquí podemos ver un módulo para entenderlo aquí por ejemplo tenemos el de los pulsadores y cuáles son los diferentes pines de conexión que trae este módulo aquí tenemos una explicación de cada uno de los diferentes módulos trae un sensor de luz un sensor de sonido un potenciómetro botones dos switches un buzzer con botón una un arreglo de de leds estos son la la conexión son con puertos I2C o sea que tiene un integrado que manipula los diferentes leds y además también tienen pines para ser usados de forma extra que son la capacidad del circuito que tiene de comunicación I2C o sea tiene un expansor de pines digitales que es el PCF 8574 aquí está el módulo de sensor de distancia que es el TOFBL53LOX la pantalla OLED que tiene una resolución de 128 x 64 bien este sería obviamente digamos un introductorio a la tarjeta Robles que vamos a trabajar este año en nuestra clase entonces vamos a ir haciendo los diferentes vídeos que nos permiten aprender sobre la programación con el ESP32 muchísimas gracias y hasta luego ¡Gracias! Música